¡Estás disfrutando Caripeo Extremo! Marca registrada en todo el mundo, señores, para que usted también por ahí, porque en unas publicidades, en unos flyers, por ahí estábamos viendo que habían publicado el logotipo de Caripeo Extremo, que no iba a estar presente Caripeo Extremo, ni siquiera coberturando, pero para darle realce a su festividad pusieron el logotipo. Tenga mucho cuidado mi gente, pregunten a nuestras redes sociales, son Caripeo Extremo, Adictos al Peligro y en el canal de YouTube estamos como Caripeo Extremo, Adictos al Peligro también. Señoras y señores, viene un homenaje a Edgar Videspliego, el güerito de Apatlaco, en paz descanse, primero de enero, la noche trágica y Caripeo Extremo tiene el mejor video de su monta, una monta penúltima, una monta anterior antes de su muerte, de este toro que le quitara la vida. Vamos a correr el video y regresamos para comentarles lo más amplio del Jaripeo, regresamos, corre video. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la ciudad de la extraordinaria! ¡Básame a los muchachos! ¡El aplauso, sí señor! Ya estamos de vuelta, señoras y señores, en esta noche sensacional. Un video que le hizo por allá nuestro director general Jesús Ramírez a también a este muchacho, el güerito de Apatlaco. Vaquero, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Erick. Buenas noches a toda la auditoria, a toda la gente que nos está viendo. Hasta ahora es el jaripeo extremo, adictos al peligro. ¿Quién dijo miedo? Un saludo a toda esa afición que sigue de cerca, paso a paso, la huella del jaripeo. No solamente a través de redes sociales, sino también a través de MBM Televisión, canal 152 de Oaxaca. Erick, muy buenas noches a toda esta gente hermosa. Gracias, vaquero. Bueno, tragedias que han pasado. Estamos cinco días que ya están corriendo de año 2017. A cinco días, exacto. Y ya fallecieron, en paz descansen, cinco jinetes. Cinco, son cinco jinetes. Cuatro. Cuatro, tengo entendido que son cuatro jinetes, entre ellos un oaxaqueño, para ser exacto, allá de Tecomaztlahuaca, Oaxaca, muy pegadito a Guajuapan de León, Oaxaca. Por ahí es este muchacho. Le conocían como el artillero. El artillero. El artillero. El primero de enero se nos adelanta, güerito de Apatlaco, de la novencia de la carretera del Pepe González. Después se va el artillero. Se lastima otro jinete, que tú tienes los datos, parece, de los cuatro jinetes. Fíjate que por allá, por ahí vamos punto por punto, el artillero. Después de una monta, después de una monta, por allá hace una monta, queda lastimado, y de por ahí llega a fallecer. Las noticias corrieron rápidamente a través de redes sociales, y que ahorita vamos a analizar también el porqué de este fallecimiento, y empezando este 2017. ¿Hay otro muchacho de Jalisco que también fallece? Es, ahorita se me viene el nombre aquí en la mente, y este muchacho también fallece, y es en días antes de recibir también lo que es ese año 2017. El 2016 todo muy bien, todo muy bien, arrancamos el 2017. ¿Por qué no arrancamos? Muchos arrancamos con el pie derecho, y otros también arrancan en mano la trayectoria. ¿Por qué pasarán estas cosas, Vaquero? ¿Has analizado el tema, has investigado, has checado, has preguntado? ¿Qué pasará? Mire, en las redes sociales, bueno, hemos checado que también, muchos de ellos dependen también de lo que es espuela. Una, una espuela. El otro, platicamos en días pasados también, con un jefe de palomilla, el rayo de los Pegasos, ¿cómo es que los jinetes se cuidan? ¿Cuándo el jefe de palomilla sabe que un jinete no está apto para llegar y llevar a cabo una monta? Así es. Yo creo que hay muchas cosas, jinetes que puedan ser sin experiencia, tal vez la suerte no esté de su lado. Quiero comentarles algo en las redes sociales, todo el mundo, después de que empezó a pasar esto, todo el mundo empezó a comentar muchos temas de jaripeo, que si se reglamenta o no se reglamenta, qué opina el público, quién dice que se reglamente, quién dice que no se reglamente, el por qué pasan esas cosas. Muchas veces dicen, Erick, muchas veces, muchos ya dicen, vamos a montar con una espuela reglamentaria, vamos a montar, esta es la espuela reglamentaria. ¿Quién la reglamentó? ¿Dónde está explicado? ¿Dónde tienen los puntos? ¿Dónde está el detalle para que se diga que ya es un reglamento, que ya está, ahora sí, a nivel nacional? Así es. Picudo de Jalisco, también en paz descanse, nos dicen los primeros mensajes de texto, mande sus mensajes, por favor. Dice, familia jaripellera, dice nuestro amigo el médico Ebencio Vera, presidente del Cija, de la Coordinadora Internacional de Jinetes, de la República Mexicana, ¿verdad? Dice, familia jaripellera, se debe reglamentar el jaripeo ranchero mexicano y hacerlo profesional, y así proteger al jinete. ¿Sí o no? Hagan sus comentarios, un abrazo, que Dios los cuide. Muchos comentarios salieron, vaquero, entre ellos los conocedores. Estoy de acuerdo, dice Víctor, con la opinión del jaripeo caliente, se debe reglamentar, sí es cierto, pero no como dicen los ganaderos, que piden escuela reglamentaria, porque nunca se habla de un cajón reglamentario, y el pretal, ¿quién lo va a reglamentar? El pretal, ¿quién lo reglamenta? Reglamentado, sí, pero ambos, tanto ganadero como para jinete. ¿Cómo ves? Si volvemos al tiempo, al tiempo atrás, el tiempo atrás, si volvemos a ese tiempo, cuando el jinete, el jinete llevaba su pretal, el jinete llevaba también sus escuelas, incluso hasta un lazo, para poder tirar una gaza, hacer una mangana, y poder agarrar el toro, cuando se sentía en peligro. ¿Qué pasa? Revoluciona, cambian las cosas, el ganadero cuida también a sus toros, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que el ganadero cuida a sus toros, pero también los jinetes, vamos a cuidarse un poquito. Cuando me hablas de revolución del jaripeo vaquero, quiere decir que las cosas fueron cambiando, cambiando, en el sistema del jaripeo. Lo mismo, montar toros, nada más, pero se cambió el material de trabajo. Se cambió el material de trabajo. Hablemos de espuela de cajón. Espuela de cajón. Este, pretal, caporales, ganaderos, toros americanos. Exigencias. 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 Presiones. Toros americanos, que ya no necesitan la cornera, pero sí, es necesario la cornera. Me preguntaba un amigo, inclusive muchos aquí en este programa, mis amigos camarógrafos, cuando inició este programa el 29 de agosto, pues no habían visto jaripeos, no habían visto emociones, y me preguntaba, bueno, y si les pasa algo, si llegan a fallecer, la palabra, este, pues vulgar, se puede decir, y si se mueren, ¿qué pasa? ¿Quién los paga? Es una pregunta muy importante a cualquier persona jaripellera, señores, a cualquier fotógrafo, a cualquier medio de comunicación que se dedica a esto, que le llegan a preguntar, a ver, si se muere el jinete, ¿quién lo paga? ¿Qué pasa? Pues nada, no hay un, no hay un, no hay un, no hay un respaldo, no hay un seguro de vida, no hay un seguro de vida, y seguros médicos, en veces, sí los hay, hay jefes de palomías, que lo han intentado, pero ¿qué pasa? Que cuando a los jinetes se les dice, si tú vas a tener tanto en la economía, este tanto se queda, porque tienes un seguro médico. Así es. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con los jinetes? Dicen los jinetes, bueno, a que yo deje mi seguro médico, mejor, me lo quedo yo. Y entonces, yo creo que esto viene, a consecuencia también, de que los jinetes, es muy importante, la unión, sobre todo la unión. Ok. Y comentábamos sobre todo ya, tiene que ver niveles. Me comentas, yo sí, cuando empiecen a comentar algunos, en las redes sociales, en la transmisión en vivo del Facebook, que sí queremos saber. Quiero mandar un saludo a Yadira, de allá de Morelos, ella es una fanática del jaripeo, con su programa de astros del jaripeo, una señorita que siempre han dado todos los jaripeos, y que conoce el tejimaneje, del tema que estamos comentando. Así es, así es, conoce mucho. Conoce el tejimaneje, conoce todo lo que pasa, conoce todo lo que sucede, pero también, quiero decirles, que qué hemos hecho por el jaripeo. Ganaderos que han, pues traído a todos los americanos, se puede decir. Cruces también. Pero no le permiten al jinete que le ponga corneras. Preguntábamos, ¿por qué no? Si tiene cuernos también. Mucho dice. Y ellos, ¿qué decían? No, pues es que este toro no está acostumbrado, es americano. Con el hecho de ser americano, no lleva corneras. Señores, esa es una mentira. Siempre podemos, tenemos que cuidar al jinete, la integridad del jinete. Como seres humanos, porque pensamos, decimos, es que siempre el jinete, pero también estoy de acuerdo, que hay que darle sentido a los toros, cuidar a los toros. Jinete es con una espuela chica, no tan grande, ¿verdad? ¿Cuánto puede medir un grosor de la piel de un toro? ¿Siete milímetros? Seis milímetros. ¿Seis? Seis milímetros. Y una espuela de siete, pues prácticamente lastimas al toro. Claro, claro. Y se han visto muchos casos, cuando toros que han fallecido también, y que han caído, a través del tiempo, toros que se han quedado ahí, como en el caso del Catrín, en el caso del Dios Negro, en el caso de los toros también allá del señor Hugo Figueroa, que cuando la espuela es muy grande, llega, e incluso llega a traspasar lo que es la costilla. Nos vamos a ir al corte, señoras y señores, también informarles que ya estamos en negociaciones, con Jaripeo Extremo, a la gente de Hidalgo, saludotes a la gente de Hidalgo, incluso para también abrir un programa de TV, esperamos aterrizar pronto también, con el programa de radio en Pachuca, Hidalgo, saludos a mi compa Venturero de Hidalgo, regresamos después del corte, que seguimos con este tema, mande sus mensajes, sus recados, sus comentarios, ¿qué opina usted del Jaripeo? Señores, continuamos, esto es Jaripeo Extremo, vámonos, regresamos. Está confirmado, un lugar lleno de sabor y tradición, Rodeo Crucelis Pizza, una siempre cerca de usted, estamos en el Estado de México, Estado de Morelos y Ciudad de México, Rodeo Crucelis Pizza, atrévase a probarla, próximamente en tu ciudad, contamos con franquicias disponibles, llámenos 5538792861, síguenos en Facebook, YouTube y en www.rodeocrucelispizza.com.mx, una empresa 100% mexicana. Mezcal Embajador, mezcal fino, hecho arte, certificado, 100% orgánico, cuenta con variedades de mezcal como, joven, reposado, añejo, abocado, y las cremas de mezcal. La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas, que garantiza cero resaca, y cero aliento alcohólico. Por eso, Mezcal Embajador, es el mejor mezcal del mundo. Estás disfrutando, Caripeo Extremo.